Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 355 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y la prensa que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo contra precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana el régimen confiscó la oficina en que la Organización de Estados Americanos tenía su sede en Managua. Violando la propiedad privada y el derecho internacional, la vicepresidenta Rosario Murillo oficializó la confiscación de la sede que alquilaba la OEA y aseguró que el inmueble será ocupado por el Instituto Nicaragüense de Cultura para instalar un supuesto museo de la infamia. La Secretaría General de la OEA calificó el hecho de ilegítimo y hoy el Consejo Permanente debatió sobre lo sucedido en Nicaragua. La mayoría de las delegaciones rechazaron y condenaron la confiscación de la sede diplomática e instaron a los estados miembros a tomar acciones urgentes. Entrevistaremos al doctor Guillermo Belt, ex asesor de la Secretaría General de la OEA y funcionario del organismo regional durante casi cuatro décadas para analizar las posturas y discursos de los representantes de los países ante un hecho sin precedentes en la historia de esta organización y las consecuencias para el régimen de Ortega. Les tendremos parte de las declaraciones ofrecidas a Telemundo 51 por el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado en Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, acerca de la situación en Nicaragua y las medidas que contempla la administración actual ante el agravamiento de la crisis en el país. Conversaremos con la periodista Leana Astorga para ampliar esta entrevista. Además hablaremos con Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, joven asesinado durante los primeros días de las protestas de la rebelión cívica en 2018. Víctima de asedio constante, don Carlos Pavón denunció que este 18 de abril nuevamente oficiales de la policía asediaron su casa en Tipitapa. También conoceremos el recuento de la oleada represiva que aumentó ante el cuarto aniversario de la rebelión de abril. Hablaremos con Ibania Álvarez, exiliada y colaboradora del monitoreo azul y blanco sobre el aumento de la represión en este mes y el estado policial en el país. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de este día. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió este miércoles 27 de abril sobre la confiscación por parte del régimen de Daniel Ortega, de la oficina que rentaba el organismo regional en Nicaragua, un hecho que fue rechazado y condenado por la mayoría de las delegaciones. Esta acción es moralmente repudiable, jurídicamente lamentable y más lamentable aún es las actitudes del régimen contra su propio pueblo. Representantes de diversas naciones instaron a los estados miembros a tomar acciones urgentes ante este hecho, que sienta un precedente negativo en las relaciones internacionales. Debemos enviar un mensaje claro a Nicaragua y a cualquier otro gobierno que no toleraremos ninguna acción que debilite o dé por tierra con esta herramienta sagrada de las relaciones y el discurso internacional. El Consejo Permanente no realizó ninguna votación ni tomó una decisión sobre la situación de su oficina en Nicaragua, mientras que este miércoles fue también publicado en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua el acuerdo administrativo de la Procuraduría de la República con el que se declara de utilidad pública el edificio donde funcionaba la oficina de la OEA en Nicaragua y es trasladado al Instituto de la Cultura para crear lo que la vicepresidenta Rosario Murillo denominó como Museo de la Infamia. Lo que allí se está viviendo en Nicaragua es la barbarie, es la barbarie. Y esto que nos pasó como organización hace pocas horas es un indicador más de esa barbarie en la que se está. La justicia del régimen orteguista declaró culpable este martes al exdiplomático y reo de conciencia Edgar Parrales en una audiencia desarrollada a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para el exdiplomático y la lectura de la sentencia será el próximo 5 de mayo. Parrales, de 79 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 25 de febrero, tras tres meses de encierro en El Chipote que agudizaron sus problemas de salud preexistentes. El representante de Nicaragua ante la OEA en los años 80 fue acusado de conspirar por cometer menoscabo a la integridad nacional y supuestamente por propagar noticias falsas. Esto es Confidencial Radio. Confidencial Radio publica este miércoles 27 de abril una serie especial de podcast sobre la resistencia cívica nicaragüense, a propósito de su podcast 300 de reportes diarios de noticias. Podéis escuchar en nuestro canal de Spotify el primer episodio de una serie especial de cuatro titulado Así torturan a los presos políticos de Nicaragua en El Chipote. El régimen Ortega Murillo prohibió el ingreso a Nicaragua a un equipo del medio de comunicación Megatv Live de Miami, Estados Unidos. El periodista Camilo Lórez y el camarógrafo César Torero fueron impedidos de entrar al país a través del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino el pasado domingo. Lórez dijo que sin explicación alguna, los condujeron hasta un avión que los llevó a El Salvador. El equipo de Megatv Live intentó ingresar a Nicaragua para realizar un reportaje sobre los migrantes cubanos que usan el país como primera escala para llegar a los Estados Unidos. Jóvenes nicaragüenses coincidieron en que Daniel Ortega se empeña en silenciar a los estudiantes, porque representa la fuerza de las protestas en Nicaragua. Confidencial conversó con un grupo de jóvenes que fueron expulsados de distintas universidades públicas del país por su participación en las protestas ciudadanas de la rebelión de abril de 2018. Andrés Marenco cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la sede de Juigalpa Chontales, de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero su participación en las protestas les costó la expulsión y posteriormente el exilio. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje Ortega intenta silenciar a los estudiantes porque representan la fuerza de las protestas. La Organización de Naciones Unidas anunció este miércoles que prepara una operación junto al Comité Internacional de la Cruz Roja para evacuar a los civiles refugiados en la acería ucraniana de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol. El movimiento llega después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, logró el martes un principio de acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin para que la ONU y la Cruz Roja Internacional coordinen la salida de un millar de civiles que se cree que hay en esa instalación, donde también se encuentra un número indeterminado de combatientes ucraniados asediados por fuerzas rusas. Mientras tanto, el ejército ruso continuó este miércoles los ataques aéreos sobre Azovstal, según las autoridades locales. El alcalde de Mariupol, Vadim Boishenko, ha señalado que hasta 20.000 civiles han muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión rusa. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos llamó este miércoles 27 de abril a tomar acciones ante la confiscación del edificio en que alquilaba y operaba su sede en Nicaragua, la OEA, un hecho ordenado por el régimen de Ortega que sienta un precedente negativo en las relaciones internacionales. Conversamos con el doctor Guillermo Belt, ex asesor de la Secretaría General de la OEA y quien laboró durante 37 años en el organismo regional sobre las implicaciones de esta nueva violación de los compromisos internacionales, la postura de la OEA y de sus países miembros y las repercusiones para el régimen Ortega Murillo. Doctor, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de antecedente peligroso la ocupación y la confiscación ilegal de la sede de la OEA en Managua. ¿Qué implica en términos diplomáticos esta actuación del régimen de Ortega y qué tratados y convenciones se han violado? Es una violación gravísima de un principio fundamental por el que se rigen las relaciones entre estados y también las relaciones entre estados y organismos internacionales. Naturalmente las primeras son las más antiguas, son antiquísimas. El principio de la inviolabilidad del personal diplomático, de la inmunidad de jurisdicción del personal diplomático y de las sedes diplomáticas, es decir, de las embajadas, los consulados y en este caso la sede de la oficina de la Secretaría General de la OEA en Managua, es un principio tan fundamental que en él se basan las relaciones, porque como usted sabe muy bien, hay países que mantienen relaciones diplomáticas con otro país y sin embargo la situación entre ellos es una situación muy tensa, pero el país tiene a sus diplomáticos en el otro país, a pesar de la dificultad en las relaciones que pueda tener en determinado momento, porque están totalmente amparados por ese principio. Es decir, esas personas son intocables, no se les puede arrestar, no se les puede enjuiciar, sus propiedades no se pueden incautar, no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio fiscal inclusive. Entonces lo que ha hecho el régimen de Ortega y Rosario Murillo en Managua con respecto a la oficina de la OEA allá, que es tomarla militarmente por la fuerza, entrar en ese local por la fuerza. Suponemos que se han adueñado de los archivos, puesto que se han adueñado de todo el local, los archivos también son inviolables. Ha vulnerado absolutamente ese principio en una forma que le puedo asegurar que en la muy larga historia de la OEA no tiene precedente, no ha ocurrido nada ni parecido. Entonces han sentado un precedente que es peligrosísimo, peligrosísimo porque podrían imitarlo otros regímenes pensando que el sagrado principio de la inviolabilidad de los representantes diplomáticos y la sede diplomática ha sido violado abiertamente. Si queda en la impunidad absoluta, este precedente es de una peligrosidad extrema, por razones obvias. ¿Y qué consecuencias tendría para la OEA ese precedente y cómo puede responder más allá de la condena verbal, que fue la que vimos hoy en la sesión del Consejo Permanente? Mire, es difícil imaginar qué más puede hacer en el ámbito propio de la OEA, pero como aquí se han violado principios del derecho internacional, reconocidos por todos los países del mundo, creo yo, y en este momento no puedo aventurarme más allá de lo que le voy a decir ahora, pero yo creo que cabría llevar esto al plano internacional de alguna forma, puesto que esto no afecta solamente a la OEA, no afecta solamente a sus estados miembros. Hoy lo ha dicho, por cierto, con gran claridad el embajador de Antiguo y Barbuda en la sesión de la OEA. Ha expresado con toda claridad que esto es un asalto contra todos y cada uno de los estados miembros de los estados miembros de la OEA, pero es que afecta también a los miembros de los organismos multinacionales de alcance mundial, específicamente a Naciones Unidas y a todos sus órganos. Porque si este precedente se repite por otros países, por otros actores, va a quedar afectado al principio. De manera que la posibilidad de que esto trascienda del ámbito de la OEA yo creo que definitivamente existe. Dentro del ámbito de la OEA, aquí entraríamos a considerar un aspecto político. ¿Cuál es la sanción máxima que tiene la OEA para un estado que incumple sus obligaciones? En la actualidad es la sanción de suspensión de ese estado que establece la Carta Democrática Interamericana. Pero desde el punto de vista político habría que pensar si tiene sentido a estas alturas intentar poner en práctica ese mecanismo cuando ya el estado de Nicaragua, por boca del régimen actual, ha dicho que se retira de la organización. Es decir, yo creo que eso desde un punto de vista estrictamente político presenta una serie de dificultades. No desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, claro que está en una situación clarísima y ya hoy mucho más grave por la acción completamente ilegal que ha emprendido en cuanto a la oficina de la OEA en Managua. O sea que más que merece ser suspendido. La cuestión está si ya anunció y desde luego que lo anunció formalmente que se retiraba el 19 de noviembre pasado, parecería como políticamente inocuo, para decirlo menos, que ahora se le venga a suspender a alguien que de todas maneras está en vías de salida. De manera que en ese juego político habría que pensar que la dictadura se le adelantó a la OEA. ¿Pueden los estados miembros de la OEA entonces tomar acciones bilaterales en apoyo a la OEA tras lo ocurrido? Sí. Y si en realidad las negociaciones que, como usted comprenderá, comenzaron ya entre los países miembros de la OEA, con respecto a qué medidas van a adoptar, si nos fijamos bien en lo que dijo Antiguo Barbuda, que de nuevo es lo más revelador de todo lo que se dijo hoy, en mi opinión. Si nos fijamos bien, él dijo hacia el final de su intervención este asunto que consideraremos en una próxima sesión de la OEA. Eso no es de ninguna manera una táctica dilatoria. Lo que ocurre es que es necesario, han pasado muy pocas horas, y es necesario hacer las gestiones diplomáticas usuales, en estos casos, para lograr el apoyo del mayor número de países que se puedan sumar a algún proyecto de resolución que por lo pronto comenzaría, como mínimo, por condenar los hechos que son de público conocimiento. Eso requiere negociaciones, conversaciones, y por eso yo creo que se anunció que de alguna forma dijo el embajador Antiguo Barbuda que esto se consideraría en una próxima sesión sin ser más específico. Ahora bien, una vez que se produzca lo que sea que el Consejo en definitiva logre reunir en términos de número apreciable de votos, y no hace falta más que mayoría simple, por cierto, pero en un caso como este se va a buscar una mayoría muy amplia. Una vez que eso se produzca, habrá que ver si se lleva a algún otro plano, puesto que se ha mencionado mucho hoy, en el curso de las intervenciones, la Convención de Viena, que como usted sabe, es un tratado de alcance internacional. Entonces ya, si lo que se decide presentar es el caso en términos de la violación de la Convención de Viena, entonces definitivamente esto debería seguir el camino correspondiente en el plano internacional, rebasando el ámbito de la OEA. Y eso traería consecuencias potencialmente, consecuencias sumamente graves para el régimen nicaragüense. En el marco de esas negociaciones, podríamos esperar algún cambio en las posturas de países. Hoy, por ejemplo, en el Consejo Permanente vimos las posturas de Bolivia, México y Argentina, abogando por la defensa de los principios de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional, rechazando las violaciones a esos derechos. ¿Podría significar un distanciamiento de estos países que en algunas ocasiones se han abstenido de condenar al régimen? Mi opinión personal, lo que hizo notablemente México, en menor medida Argentina y en menor medida también Bolivia, pero lo que hizo México fundamentalmente, al hacer una mención bastante larga de una situación lamentable que se produjo en Bolivia con respecto a la embajada mexicana en ese país, en mi opinión, es una manera de distraer la atención de lo que ocurrió en Nicaragua. Estamos hablando de lo que acaba de ocurrir en Nicaragua y la señora embajadora de México se dedica varios minutos de su intervención a contar de nuevo lo que ocurrió en Bolivia, como diciendo, esto no es la primera vez que ocurre. No ese es el tema que se llevó hoy. Entonces yo lo veo como una maniobra de distraer la atención de la gravedad del hecho que se ha producido por parte del gobierno de Nicaragua y por eso no espero ningún cambio de parte de México. En cuanto a decir que defienden la inviolabilidad diplomática, no podían decir otra cosa. Es decir, no hay ningún Estado miembro responsable que se le ocurra decir otra cosa. Esa es una declaración para la galería. Bolivia tuvo que contestar, obviamente, porque fue aludido y lo hizo con mucha elegancia, pero tenía que contestar porque había una alusión directa a algo que ocurrió en Bolivia y se ve un representante en esos casos en la obligación de decir algo. Me parece a mí que lo dijo muy bien, pero yo no anticipo con toda franqueza ningún cambio en la posición de estos países, que es básicamente y por todos los medios tratar de excusar acciones del régimen nicaragüense. Más me llamó la atención la posición de Costa Rica hoy. Porque la posición de Costa Rica esencialmente en una intervención muy breve consistió en un llamamiento al diálogo. Esto no se trata de diálogo, aquí se trata de responder a una agresión, a una violación flagrante de un principio rector fundamental del derecho internacional. Hablar de diálogo en este momento a mí me parece francamente una total imprudencia, totalmente fuera de lugar y no quiero ser aún más duro en mi juicio, aunque me siento seriamente tentado a decir algunas cosas más. Lo que mucha gente se pregunta, doctor, es qué consecuencias puede tener esta confiscación para el régimen en Nicaragua. Yo esperaría que el gobierno de Estados Unidos, por la sencilla razón del peso enorme que tienen organismos financieros internacionales, concretamente el Banco Interamericano, concretamente el Fondo Monetario Internacional. Yo esperaría que en consecuencia con los principios que ha reiterado el representante interino de Estados Unidos hoy, Estados Unidos de una vez por todas ya dé instrucciones a sus representantes en esos organismos para que no aprueben bajo ningún pretexto, ningún préstamo de ahora en adelante para el gobierno de Nicaragua. Ya sé que no ha habido préstamos nuevos por parte del Banco Interamericano, ya lo sabemos todos, pero que quedara constancia de que Estados Unidos, haciendo uso de su voto y de sus amigos y de su influencia en esos organismos, se planteara una posición muy clara de oposición a este tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque estos préstamos están ayudando a sobrevivir a una dictadura que cuenta con el rechazo mayoritario del pueblo nicaragüense. Y no me parece que en nombre de la defensa de ese pueblo, que es lo que se pretende esgrimir como excusa o como justificación, se esté financiando al gobierno, haciendo ver que son préstamos que se dan para beneficio del pueblo. Si los préstamos los maneja el gobierno, ese beneficio al pueblo no lo veo yo por ninguna parte, con toda franqueza. También me gustaría ver de parte de los países miembros de la OEA, o sea, alguna acción diplomática por la vía bilateral que exprese claramente su rechazo. Ahí podemos hablar de muchas posibilidades. Una sería un retiro de embajadores, que tiene una consecuencia, simplemente es un gesto diplomático, como usted sabe. No estamos hablando de cierre de embajadas. Prácticamente ningún país quiere cerrar su embajada en otro país. Quiere mantener algún tipo de visión sobre lo que está ocurriendo, visión en el terreno. Entonces, eso lo entendemos todos. Pero también existe el gesto de desagrado diplomático muy clásico y muy conocido, que consiste en retirar al embajador. Y no sería mala idea que algunos países lo hicieran antes de que el régimen se adelante nuevamente y repita lo que hizo indecorosamente con el nuncio de su santidad, que hoy ha sido mencionado, por cierto, también en la sesión, en una de las intervenciones, que eso no se ha visto, que no se ha visto una declaración de persona no grata del nuncio apostólico en la forma que se hizo en Nicaragua. Y que no le ocurra lo que ocurrió al embajador de Colombia, por ejemplo, por citar otro ejemplo, y que sea el régimen más bien el que ante la posibilidad de un retiro de algunos embajadores decida expulsarlos con pocos miramientos y con poca ceremonia. Pero yo diría que es el momento de pensar seriamente en gestos de esa naturaleza. Esto no debe pasarse por alto de ninguna manera, porque si se pasa por alto serán cómplices de una violación gravísima, gravísima al derecho internacional y a uno de los pilares de las relaciones entre países y de países con los organismos multinacionales. Ahora, ¿cuál sería la intención del régimen de agravar su aislamiento con esta confiscación ilegal de una sede diplomática? Que además está el antecedente de las propiedades de Taiwán, que también fueron confiscadas por el Estado en diciembre pasado. ¿Es posible gobernar bajo ese aislamiento que el régimen ha venido propiciando con sus acciones? Es muy difícil saber qué es lo que busca. Yo por lo menos no sé cuál es la intención detrás de todo esto. Me parece a mí que hoy el embajador del Perú, en una intervención breve, en la sesión del Consejo, dio una voz de alerta cuando dijo que habría que pensar cuidadosamente en la reacción que tenga la OEA, no vaya a ser que esa reacción entre de alguna forma en algún tipo de juego político iniciado por el régimen. Y me pareció una advertencia muy interesante porque es evidente que el embajador del Perú, estando completamente de acuerdo en que hay que reaccionar, quiere advertir de que no debe producirse una reacción en la línea de lo que quizás el régimen esté buscando. Yo veo muy difícil que la incautación, que también es ilegal, por supuesto, no solo la irrupción violenta por fuerzas de la policía, es ya una violación gravísima. Es el anuncio que ha hecho la vicepresidenta de que se procede a confiscar el inmueble que, en primer lugar, no es propiedad de la OEA, es propiedad de un particular que supongo que es ciudadano nicaragüense, pero no me consta, y por lo tanto es otra arbitrariedad del régimen. No puede confiscar a la OEA porque no es propiedad de la OEA. El hecho de anunciar que ahora el inmueble se va a dedicar a otros fines y va a pasar a ser museo, etcétera, parecería indicar que todo esto es como una ficha para una posible negociación o como una despedida escandalosa con miras a unirse a alguna otra organización o a integrarse en algún otro, más bien a integrarse en algún otro bloque de países poderosos. A lo mejor sí tiene aspiraciones, Ortega, a ser parte del gran juego geopolítico mundial. Eso se lo he oído decir a un compatriota suyo varias veces y me parece que no está fuera de la realidad, que lo que esté buscando es colocarse en una posición de ser el ficha en ese juego geopolítico mundial actuando naturalmente junto con los enemigos principales o los que él percibe como enemigos principales de los Estados Unidos, del imperio, etcétera, etcétera, siguiendo el discurso. Esa podría ser, digamos, su ficha de entrada en ese club selecto al cual él se quiere unir en momentos en que uno de los dirigentes de ese club selecto está siendo atacado por el mundo entero por los horrores y los crímenes de lesa humanidad que a todas luces está cometiendo en Ucrania. Me parece que si por ahí van los designios del comandante, va muy mal encaminado. Pobre Nicaragua, si es por ahí que vamos. Es lo que dice el abogado Guillermo Belt, ex asesor de la Secretaría General de la OEA. Seguimos con las declaraciones de Ricardo Zúñiga, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Estados Unidos. Vamos con la verdad. Y ahora veamos las declaraciones ofrecidas y publicadas este miércoles en Telemundo 51 de Miami, Florida por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Estados Unidos. Ricardo Zúñiga habló acerca de la situación en Nicaragua y las medidas que contempla la administración del presidente Joe Biden ante el agravamiento de la crisis en el país y de las violaciones cometidas por el régimen de Ortega. ¿Cuál es el mensaje que a Estados Unidos le gustaría enviarle directamente al régimen de Ortega y Murilo? Es el momento de dejar al pueblo de Nicaragua expresar su carácter democrático a través de elecciones libres, de elecciones verdaderas, de dejar y soltar a los presos políticos que están en la cárcel simplemente por expresar su opinión o por oponerse dentro del sistema, presentarse como candidatos. Reconocemos el espíritu democrático de Nicaragua, apoyaremos ese espíritu utilizando nuestras capacidades para hacer todo lo posible para apoyar la determinación del mismo pueblo de Nicaragua. Tenemos que mirar todo, como el panorama ha cambiado en Nicaragua, nosotros también tenemos que revisar, por ejemplo, nuestras políticas económicas, nuestras políticas en relación a las sanciones y utilizar las autoridades que tenemos, que nos ha dado el Congreso, que ambos partidos, los demócratas y los republicanos, han apoyado estas medidas y estamos analizando eso ahora mismo. ¿Se esperan más sanciones para el régimen de Ortega y Murilo? Las condiciones determinan esto y en este momento las condiciones han empeorado. Entonces, utilizaremos lo que tenemos como herramientas para ayudar a las personas perjudicadas por la condición actual de Nicaragua. Lo que estamos haciendo es analizando todas las herramientas que tenemos, inclusive en el ámbito económico. Tienen que estar seguros que habrá una reacción por parte de Estados Unidos si cometen esos tipos de acciones contra sus propios co-ciudadanos. Para ampliar sobre las declaraciones de Zúñiga, conversamos con la periodista Leana Astorga de Telemundo 51 y a cargo de la entrevista. Gracias, Leana, por esta entrevista. Contanos un poco más de lo que te dijo el señor Zúñiga. Habla y menciona dos veces el tema de la revisión de las condiciones económicas con el régimen en Nicaragua. Sí, específicamente me dice que están analizando todas las opciones que están sobre la mesa para poder presionar a este régimen a que empiece con una democratización en el país. Menciona también los presos políticos que van a presionar para que suelten a los presos políticos. Y dice que como han cambiado las condiciones y ha habido un deterioro, obviamente, en la parte de los derechos humanos de los nicaragüenses, pues entonces que ellos están, voy a ver si se veo, específicamente están revisando todo sobre la mesa. Entre ellos, obviamente, cambiar las políticas que hasta ahora tienen en la parte económica. Yo le hice una pregunta así, ¿se esperan más sanciones para el régimen? Y él me respondió directamente con esto. Las condiciones determinan eso. Y las condiciones han empeorado. Entonces, utilizaremos lo que tenemos como herramienta para ayudar a las personas perjudicadas por la condición actual de Nicaragua, dice, incluyendo lo que tiene que ver en el ámbito económico. O sea, que están haciendo una revisión de todo lo que hay en este momento para ver de qué manera se presiona a este régimen para que empiece, obviamente, a restituir los derechos de los nicaragüenses que hemos visto que se han venido violando constantemente a partir del 2018. Más, porque siempre se han venido violando, pero a partir del 2018, pues fue un desmantelamiento ya de la democracia. Él habla de estas herramientas como las que le proveyó el Congreso al Ejecutivo, que fue la Ley Renacer. Y en la Ley Renacer hemos visto que hay partes que no se han aplicado todavía. ¿Mencionó algo al respecto? Bueno, sí, sí. Mencionó la parte económica. Primeramente mencionó de que lo que nosotros sabemos que ha sido algo histórico en el Congreso, primera vez, una de las primeras veces que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo unánimemente. Importante saber que mencionó que ya en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, ya el régimen está completamente desenmascarado, que ya saben que es un régimen dinástico, lo dijo dos, tres veces, que sabe que está siendo manejado este régimen por la familia Ortega Murillo y su grupo de aliados, y que sí están utilizando en este momento la Ley Renacer para castigar, para sancionar a este grupo de personas, a este grupo del círculo político de corrupción del régimen Ortega Murillo para congelar los fondos que tengan en Estados Unidos para buscar cómo entrar al sistema financiero y que no puedan utilizar estos fondos para seguir reprimiendo a la población. Y me mencionó también varias veces la parte económica, y eso hay que subrayarlo, porque yo le pregunté directamente, yo le dije directamente, Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Nicaragua desde el 2006, que estábamos en la época de un año, y Estados Unidos es el mayor socio económico de Nicaragua, o sea que la representación de las exportaciones a Estados Unidos de Nicaragua son más del 60%, y le dije, y pues en este tratado se establece que Estados Unidos tiene que hacer negocio con países democráticos, no países que están violando los derechos humanos, no países donde existe una dictadura tan cruel como es la dictadura de Ortega Murillo, y él en ese momento me dijo, y aparte yo le mencioné que eso era parte también de la Ley Renacer, tú sabes que en la Ley Renacer se establece que se van a revisar los tratados de libre comercio pues con el régimen de Ortega, y me dijo que estaba sobre la mesa, que sí, que se estaban analizando, y que como mencionó varias veces, se están empeorando las situaciones, pues ellos están analizando económicamente qué pueden hacer para ayudar al pueblo nicaragüense. Varias veces me mencionó que Estados Unidos, hay un momento que yo le pregunto cuál era el mensaje que quería enviarle directamente a la dictadura, y varias veces me mencionó que Estados Unidos está comprometido con la democracia del pueblo nicaragüense, que Estados Unidos sabe que los nicaragüenses han hecho lo que ha estado en sus manos para liberarse, que han salido a las calles a protestar, y que sabe muy bien que todo esto se le ha prohibido, y que sabe también muy bien, Estados Unidos está consciente de que en este momento Nicaragua está, no a Nicaragua por cárcel, que los nicaragüenses se le han violado todos, todos sus derechos constitucionales. Leana, en el mes de marzo hubo una cifra récord de detenciones de nicaragüenses en la frontera estadounidense, 16.000 personas en total. ¿Abordaron ese tema? ¿Qué dice el Departamento de Estado sobre la situación de la migración nicaragüense hacia Estados Unidos? Abordamos el tema, me dijo que no solamente era una inmigración de nicaragüense la que estábamos viendo, que estamos viendo cifras récord de inmigración de diferentes partes del mundo que está consciente que la migración de los nicaragüenses es para salvaguardar sus vidas y que lo que se está haciendo en este momento es trabajando con otros países alrededor para ver de qué manera podría realizarse este tipo de inmigración más organizada y de que sin que se vayan a violar, obviamente, los derechos. Sabemos que es muy duro que los nicaragüenses vienen huyendo del régimen, vienen para salvar sus vidas y que tienen que pasar también muchas dificultades en la frontera. Yo les comentaba la cantidad de nicaragüenses que también estaban muriendo tratando de cruzar el río Bravo y bueno, me comentó que es algo que están trabajando verdaderamente con otros países que es un tema como te decía que saben que es un tema que en este momento para Estados Unidos es muy complicado porque esta inmigración no solamente de nicaragüenses sino que están viniendo de Ucrania de diferentes partes pero que están conscientes que específicamente en el caso de los nicaragüenses es por el régimen y es por eso me mencionó varias veces eso que es por eso que están tratando de usar todas las herramientas que tengan sobre la mesa para ayudar al pueblo nicaragüense a su democratización. Pueden ver la entrevista completa al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Telemundo51.com como parte del especial Nicaragua bajo la lupa publicado en ocasión del aniversario de la rebelión ciudadana en Nicaragua. Hola, soy Tiffany Roberts periodista nicaragüense de la cadena Univision quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. La dictadura intensificó su represión este mes en torno a la conmemoración del cuarto aniversario de la rebelión de abril. Mi colega Elmer Rivas conversó con Carlos Pavón el padre de Richard Pavón joven asesinado durante la represión estatal que buscaba sofocar la rebelión de abril de 2018. Carlos y su familia fueron una vez más asediados por oficiales de la policía en su vivienda en Tipitapa. Veamos lo que dijo. Gracias por esta entrevista. Carlos usted denunció en la víspera del cuarto aniversario de la rebelión de abril el acoso del hostigamiento policial en las afueras de su casa en Tipitapa. ¿Qué fue lo que ocurrió y a qué atribuye usted este hostigamiento y acoso constante? Realmente las razones pues no las sabemos solamente la policía pero a nuestro pensar las razones son querer borrar de nuestra memoria e impedir que podamos celebrar un aniversario más de nuestro hijo de conmemorar pues y hacer memoria siempre para mí pienso que es eso. No me dejaban salir y el asedio fue a partir del 18 19 y 20 de abril. La dictadura precisamente no solamente le ha arrebatado a su hijo sino también el derecho a acceso a justicia. ¿Puede usted salir y visitar en libertad la tumba de su hijo? En momentos de conmemoración aproximándose todos los 19 de cada mes o acercándose a su cumpleaños o de natalidad se fue o de conmemoración de él no absolutamente no puedo siempre vivo bajo asedio durante estos cuatro años desde que me asesinaron a mi hijo siempre he tenido el asedio con tan sea de la policía o sean paramilitares que entran y salen. ¿Y qué es exactamente lo que pasa? ¿La policía se pone en las fueras de su casa? ¿Qué le dicen? ¿No lo dejan salir o no dejan llegar personas que llegan a visitarlo? O sea, no me dejan salir aquí absolutamente. Quizás la familia pues tal vez sí salen salen lentas pero por ejemplo ahorita 18, 19 y 20 todas las personas que entraban eran requisadas si entraban en vehículo le pedían sus documentos les preguntaban qué era mío o qué iban a hacer en la parte después de la propiedad si trabajaban o eran familiares míos o qué iban a hacer pues e igual la salida. ¿Y cuál ha sido su respuesta a los policías a las personas que llegan a hostigarlo en su casa? Que me expliquen cuál es el asunto de estar ahí porque no me traen noticias de quién es el asesino de mi hijo realmente o que lo tengan preso sino que más bien vienen a asediarlo pues a uno a la familia cuando nosotros no hemos cometido ningún delito cuando nuestro delito simplemente ha sido pedir justicia en el cual pues tampoco podemos salir a las calles para el 18 saqué la foto de mi hijo pues y comencé a decirle justicia para Richard Pavón para todos los asesinados y gracias por venir entonces porque ya lo que no puedo hacer en la calle lo voy a hacer desde mi casa como un piquete diría yo pues ahí les hice la orgullo mi esposa presentaba ese día sí los trató pues bastante más porque obviamente pues como madre ella pienso yo que es más aún el dolor como madre y de qué manera ha impactado esto en su vida Carlos y puede usted salir y trabajar y realizar sus actividades cotidianas en libertad realmente no no durante pasó lo de mi hijo pues no estoy trabajando actualmente lo que yo pues como padre me defiendo en casa es una pequeña ventecita que tengo una pequeña pulpería pero sí en el cual cuando ellos están pues más poca la venta quizás miedo de las personas a pasar por la policía igual no podía hacer mis compras pues porque usted sabe que el vendedor pues pequeño tiene que estar el día a día comprando lo poco que uno pueda vender y pues realmente sí afecta bastante y una de las más afectadas de igual manera es mi mamá que es una de las que se preocupa pues ella es una señora ella viva casi a la par mía y pues ella teme me dice no digas nada ahí va y dejalo pero realmente pues es indignante verlos ahí cuando a la fecha no ha habido justicia para nuestro hijo Richard Pagón y tenerlos ahí pues constante el hostigamiento el asedio es algo pues que no sé es indignante la rabia realmente es más ha habido pues personas que me han dicho esta gente está loca no sé cuál es el asunto de estar ahí si vos no estás haciendo nada el asedio en su contra el hostigamiento policial es precisamente por su demanda de justicia sin impunidad por el asesinato de su hijo Richard Pagón el 19 de abril de 2018 continuará usted con su denuncia así es hasta que Dios nos dé vida yo pienso que seguiré exigiendo no me cansaré siempre seguiré exigiendo justicia por mi hijo y por los demás de 350 asesinados libertad para los presos políticos retorno a los exiliados y tantas cosas pues justicia para nuestros hijos y libertad para Nicaragua porque realmente vivimos bajo asedio no solo nosotros como familias sino la población completa y para continuar hablando de este tema mi colega Elmer Rivas conversó con Ivania Álvarez exiliada y colaboradora del monitoreo azul y blanco sobre el aumento de la represión en abril y el estado policial impuesto de facto por el régimen en Nicaragua Ivania gracias por esta entrevista en la víspera del cuarto aniversario de la rebelión de abril la vicepresidenta Rosario Murillo agudizó su discurso de odio en contra de los opositores y de la ciudadanía azul y blanco ese discurso se tradujo a más represión en las calles efectivamente durante el último trimestre del año habíamos tenido digamos lo que hemos convertido tristemente en una realidad que es el asedio a algunos opositores familiares de presos políticos y el requerimiento de citas o citatorias policiales que te llegan a las casas y te dicen que en dos o tres horas te tenés que presentar en la jornada que le llamamos de abril o del cuarto aniversario de la insurrección cívica desde el día primero de abril hemos tenido reporte en todo el territorio sobre el aumento de estas prácticas que han lamentablemente escalado a lo que denominamos como allanamiento de morada o allanamiento a un bien privado que consiste básicamente en que llegan a tu casa no te piden permiso para entrar han mostrado algunas hojas pero nunca sabemos qué dicen ni te han entregado ninguna hoja solo dicen tenerla y entran a tu morada revisan todo se llevan algunos bienes que ellos creen que son parte de su investigación también tuvimos algunos secuestros que duraron poco tres, seis horas y lógicamente el de los ya conocidos de los artistas que duró un poco más que duraron seis, siete, ocho días y algunos mayor tiempo entonces sí definitivamente desde el primero de abril hemos tenido digamos la primera escalada del año pero insisto hay un constante asedio y hostigamiento solo que ahora se eleva por el medio abril Ivania vos apoyás desde las redes de comunicación territoriales al monitoreo azul y blanco cuántos incidentes registra el monitoreo azul y blanco en lo que va de abril mira el monitoreo azul y blanco hace una publicación semanal hay un corte al 18 de abril verdad de más de 50 incidentes y lógicamente también hay un reporte de más de 10 personas que fueron secuestradas insisto en esta parte de los secuestros porque aunque hayan durado poco si los llevaron a la cárcel si durmieron una noche o algunos solo estuvieron 10 horas y demás pero fue un secuestro ilegal donde no te decían ni por qué ni para qué verdad entonces este va a haber lógicamente un cierre de mes para las incidencias que muy probablemente va a duplicar estos números verdad porque hace falta procesar lo que ha venido pasando entre el 19 y el 30 y cuáles son los territorios de los que el monitoreo azul y blanco registra más incidentes o violencia política creo que los primeros incidentes que más conocí que se conocieron de primero fueron los de Managua con el ayamlamiento y el secuestro de artistas verdad y cantantes y productores que fueron bastante públicos que aunque no habló ningún familiar por parte de ellos y lógicamente ellos tampoco si se supo por las redes por vecinos por gente que iba pasando por el lugar que había pasado esta situación pero hay otros que también estaban pasando en el mismo momento y que pasaron a muy altas horas de la noche donde no se hicieron públicos como es el caso de Somoto de Masaya de Granada y de Carazo verdad estos digamos cuatro departamentos fueron quienes registraron esta modalidad de allanamiento de que es invadir tu propiedad privada tu casa sin permiso y también si encontraban a la persona dueña de la casa o a quienes andaban buscando la retuvieron por algunas horas si bien no fueron únicos departamentos hay incidencia en todos los departamentos con municipios con más escala por ejemplo Camuapa verdad el municipio de Huaco que estaba totalmente militarizado desde el día 17 18 19 inclusive el 20 de abril se encontraban militarizados todo el día y toda la noche y con asedios pudimos constatar de más de 6 viviendas 6 familias que estaban siendo asediadas en el mismo momento con incidentes no menores también tenemos el asedio a familiares de presos y de presas y también de las víctimas fatales de abril verdad como era en el caso de este de Tipitapa de Managua y de Masaya que también recibieron un asedio y allanamientos muy fuertes con grandes cantidades de unidades policiales Ivani antes de la escalada represiva de junio de 2021 que llevó a la cárcel a líderes cívicos políticos empresarios periodistas defensores de derechos humanos la represión se enfocaba en perseguir a los precandidatos presidenciales a los activistas a aplastar las expresiones de protesta y a los movimientos sociales ¿cuál es el foco de la represión el día de hoy después de que el régimen ha impuesto el miedo y el terror como política de Estado? Se enfocan desde el 6 de noviembre o desde noviembre lo que es la víspera de las elecciones a la fecha en los liderazgos locales inclusive hay gente que dice bueno yo solo fui a una marcha yo de verdad sí pues quizás solo fui a una marcha ahora me están asediando o yo no estaba organizada en nada yo no pertenezco a ninguna organización pero sí soy reconocida como opositora en por ejemplo en las sabanas o en el río poco en Telpaneca entonces vos ves algunos liderazgos ¿verdad? que no estaban digamos visibilizados públicamente a nivel nacional que hoy guardan prisión y te puedo hablar por ejemplo del caso de Alexis Peralta en Condega o de don Santos Camilo quien fue acusado de propagación de información falsa y don Camilo jamás ha usado un teléfono inteligente y él es de una comunidad pero sí es un reconocido opositor no del 2018 sino de mucho antes al régimen de Ortega entonces hay una focalización en el territorio y ojo porque acá sí ha tenido digamos un poco de de más cuidado el régimen no fue directamente los territorios antes porque lógicamente nos conocemos en los lugares y nos defendemos en las comunidades entonces no es tan fácil ¿verdad? enfrentarse pero con la escalada del exilio y con el temor que tienen las personas porque patrullan o sea hubo comunidades a las que se movieron que no hay caminos muy buenos y las patrullas se movieron hasta esas comunidades porque hay un reconocimiento de liderazgo local que no tiene cuatro años que tiene muchísimos años y que ahora está enfocado una cosa también que resaltó esta jornada de abril fue el asedio a las casas de personas que nos encontramos en el exilio pudimos ver en Huigalpa a los vecinos denunciando que estaban en una casa donde la gente salió al exilio donde la gente se fue huyendo ¿verdad? y ellos lo saben no es una cosa que podamos decir bueno a lo mejor no sabía que se fueron si lo saben la gente tiene dos o tres años de estar fuera o tiene al menos un año de estar fuera es reconocido que salieron huyendo han dado declaraciones y demás pero vuelven a utilizar el terror y el miedo asediando tomando la propiedad privada para que el resto se atemorice yo creo que acá hay que hacer una alerta nosotros hemos insistido en hacer una alerta y ahorita la comparación que voy a hacer quizás no es tan que podría parecer que no no es lo mismo pero la confiscación que nosotros estamos viendo a los edificios donde estaba la OEA es lo mismo que ha pasado en las casas de muchísimas personas que viven en las comunidades y que no han podido visibilizar por temor pero es que llegan a tu casa sin ninguna orden a las 12 de la noche te despiertan y se roban porque eso no tiene otro nombre porque no dejaron ni papel ni chiquito ni grande se te roban los teléfonos se te roban las motos las laptops carros de pintura por ejemplo camiseta blanca mochilas cargadores y demás que ellos creen que tienen el derecho de hacerlo y eso es importante acá recalcar que no es cierto que por mucho temor que tengamos se debe denunciar porque no están en ley porque no es correcto y porque no debemos normalizar los atropellos del régimen Ivania y cuál ha sido la respuesta en los territorios al estado de sitio policial la población la ciudadanía ha normalizado la violencia política que ejerce la dictadura yo creo que estamos en un momento donde no creías que te llegara tan cerca si bien y puedo poner un ejemplo por ejemplo en algunos municipios como Tipitapas se sabe que asedian a familiares de personas asesinadas o que asedian a alguna otra persona que tenemos alguna visibilización no habíamos visto por ejemplo que asediaran patrullaran a las 12 de la noche los barrios ¿verdad? entonces hay un choque de que no entendés o que no creías que te podía llegar a vos yo creo que eso ha sido también un golpe difícil de asimilar porque de repente hay otras preocupaciones como la búsqueda de empleo hay otras preocupaciones como llevar pues el sustento y poder mandar a los chavalos a la escuela y todo esto pero de repente ver que tus hijos se corren de la policía que están jugando afuera y se corren porque te pueden llevar porque hemos normalizado que te lleven que te suban a la patrulla y que desaparezcas por día yo creo que eso ha sido un golpe muy fuerte en los territorios o sea tenés que salir corriendo para adentro y sabes que aún adentro pueden entrar a la hora que les dé la gana entonces eso ha sido un golpe y eso también se ha visto como un digamos otra etapa también que es la denuncia la gente dice vea aquí andan y son las 12 de la noche y quién sabe a quién buscan y ya pusieron conos y ya todos estamos escondidos y ya todos apagamos la luz pero es importante que también ha generado la denuncia porque los registros que hacemos y que nos hacen llegar y que hacemos llegar al registro de monitoreo azul y blanco no son todos yo me he encontrado por ejemplo personas que me dicen yo tengo 3 años de ser asediada y es la primera vez que denuncio cuando ya llega la comunidad y cuando esto se ha hecho digamos más nacional en ver que la gente está denunciando y las alertas la gente también se atreve a denunciar yo creo que ese es un paso muy importante que hemos dado y que hay que tener cuidado con el territorio porque todos nos conocemos nos acuerpamos porque sabemos que somos inocentes y que no es justo que estén molestando a una familia y eso también yo creo que el régimen no ha medido esa parte porque no es digamos tan fácil que vos llegues donde mi vecino sin que nadie se dé cuenta y sin que otras personas alcemos la voz sin embargo hemos visto que la represión también se ha extendido en las filas del Frente Sandinista sí aunque públicamente conocimos la del famoso Chino Enot y la de doña Sandra Martínez en el distrito 6 de Managua sí ha habido en las redes otras denuncias de que le han digamos amedrentado a través de la policía nacional de sus territorios a algunos liderazgos del Frente y los acusan por ejemplo en primer caso los acusan de quererse ir del país hay muchas denuncias entre ellos mismos y luego sale la gente denunciando diciendo que es mentira que no se van a ir del país pero que le han mandado a la policía que lo han citado a la policía para que expliquen si es real que quieren irse del país o si es real que están hablando en contra del comandante esto también es una nueva etapa sí hay denuncias de gente que se ha ido al exilio diciendo que los amenazaban pero nunca las conocimos tan públicamente como lo hemos hecho ahora ni nunca recibíamos digamos este tipo de denuncia por parte de los cipantizantes del Frente esto habría que digamos empezar a ver verdad de por qué hay que registrar todas las violaciones de derechos humanos su derecho a organizarse su derecho a tener reuniones su derecho a no participar etcétera debe ser respetado verdad porque no es cierto que los derechos humanos son sólo para la oposición sólo para los azul y blanco yo creo que es importante el acuerpamiento que se dé en los territorios a estas personas que obligatoriamente o trabajan en el gobierno o han recibido algún beneficio como los sin las comidas el programa de hambre cero usura cero etcétera y que hoy que ya no están de acuerdo les están mandando a la policía los están citando a entrevista y está quedando también ese subregistro verdad yo creo que es importante que todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos en los territorios tengan un espacio en las redes sociales funciona mucho para eso para que puedan denunciar y para que la comunidad internacional también vea que la situación de Nicaragua está agravándose que ha escalado la represión con este tipo de allanamiento y que también está siendo persistente inclusive con personas que están en el exilio entonces y que esto es digamos a todos los niveles de los nicaragüenses que ya no distingue la represión la violación de derechos humanos entre simpatizantes del frente sandinista azul y blanco exiliado familiares de presos familiares de asesinados no tiene distinción y lo único que podemos hacer desde el territorio es mantenernos unidos mantener la denuncia y alejar esa polarización que tenemos porque ahora es contra todo y eso tiene que hacernos un llamado como ciudadanos nicaragüenses que nos necesitamos todos y que necesitamos cuidarnos porque no es justo que los niños que los adolescentes salgan corriendo cuando vean una patrulla eso no es vivir en un país como el que la compañera Rosario todos los días dice que vivimos en paz y en normalidad que deje de asediarnos y que deje de asediar también a sus simpatizantes y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina hola gente no están ustedes para saberlo pero a mi me da igual contarlo prácticamente en este trabajo no tengo días libres publico 7 días a la semana y a veces más de una caricatura al día aun así como uno todavía tiene que dormir o hacer otra cosa que no sea checar las redes sociales mientras se dibuja compulsivamente de vez en cuando me reto a no dibujar por lo menos un día este domingo era uno de esos pero me vi obligado a saltar a la mesa de dibujo en la noche porque el mal nunca duerme y a la señora del botox vencido se le ocurrió desentumir sus enjollados dedos escribiendo un comunicado de última hora donde expulsaba a la OEA de Nicaragua y retiraba las credenciales de sus marionetas ante el organismo internacional el comunicado por supuesto no lo leyó ella no por modestia sino porque se le podía notar la baba de rabia en cámara un poquito demasiado así que puso a su gran canciller si a ella misma le encanta trolear a su servidumbre y tipó a moncada a leerlo pero el tono es inconfundible y el cinismo tan de ella como sus trapos multicolores chorrea por todo el texto con decirles que la fanática del esoterismo y la magia negra llegó a llamarle instrumento diabólico a la OEA y la pregunta obligada es por supuesto existirán instrumentos más diabólicos que los del propio régimen Ortega Murillo acaso los paramilitares y parapolicías que han secuestrado torturado violado y asesinado al pueblo no son diabólicos no es endemoniadamente despiadada la censura y la persecución que sufre la población de parte del agrio dictador si hasta sus muñecos se comportan como endiablados empezando por el mismo Dennis Chayoki Moncada en fin la toma de las instalaciones de la OEA en Nicaragua se suma al rosario de confiscaciones ilegales de esta dictadura pero no por expulsarla y retirar a sus calientacientos de su consejo permanente deja Nicaragua de ser parte de la OEA hasta que no cumpla con todas sus obligaciones para con este organismo y las deudas pendientes por todas las sanganadas que han hecho la tranquilidad que pretende el régimen conseguir con este tipo de shows no existirá viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua Costa Rica Estados Unidos y Canadá desde España Europa y América Latina ya somos 355 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que pasa en Nicaragua les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en Telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial además queremos invitarles a celebrar con nosotros la llegada a nuestro episodio número 300 del podcast Confidencial Radio en Spotify a partir de este 27 de abril publicamos una serie especial de cuatro partes sobre la resistencia cívica en Nicaragua sobre los presos políticos el estado policial el activismo desde el exilio y la demanda de justicia de las víctimas les esperamos en el programa esta semana este domingo primero de mayo buenas noches Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias!